¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de El Cane Bueno, pues en esta ocasión como es tremendo Pues estamos en un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy vamos a estar haciendo Bueno, unas partidillas de En modo clásico, este, el día de hoy quiero Hacer un reto, que sería el de Solamente usar la MP40 Como saben, es una de las mejores Armas del juego, o sea, la verdad está muy rota Así que bueno, en esta partida Lo que vamos a tener que hacer es solamente Poder usar esa arma ¿Ok, gente? Así que bueno, le vamos A dar, le vamos a echar ganas A ver si sale una partida decente, gente Ya saben que, pueden dejar su like y suscribirse Si aún no lo está, vamos a dejar una meta De likes en este video De unos 120 likes, gente, a ver si llegamos Así que bueno, vamos con el video Vamos con el reto y a ver que sale, gente Vale, gente, ya caímos por acá, tenemos A varios enemigos por allá, así que Vamos a hacer el reto, gente, de la UMP solamente Así que vamos a tirar todas las demás Armas y vamos a ver que tal sale esta Partidilla, creo que, creo que estaba por aquí Por la casita de, de al lado, no estoy seguro Pero vamos a Vamos a llegarle rápido Sin que nos vea Bueno, que no, que no tenga tiempo para Para responder a nuestro ataque A ver, vamos a llevarnos la La mochila también Los kits de De primeros auxilios Creo que estaba por aquí en esta casa O sea, creo que, creo que por aquí lo Lo vi Uy, no lo veo, man Ya hay alguien en carro, así que Mira, ahí está, creo que Uy, no sé Vamos a destruir el carro, gente Primero Uy Ok, vale, ya se lo destruimos Pero no tenemos ya nada de balas Voy a ver si aquí arriba hay algo, gente Eh, de balas o O algo Uy, necesito balas de Y ya no tengo, man Le tengo que dar headshots O si no me va a matar, eh Le tengo que dar las siete balas que me quedan Eh, con puro headshot Ese vato de allá O tengo que buscar munición rápido Creo que por acá no lo tiene mucho Así que Vamos a ver si había algo más Déjenme Me curo primero Y necesito balas De ya, eh O sea, necesito balas rápido Si no Si no esta partida No va a poder ser A ver, balas de Uy, aquí hay una M4 M4 Y no, no, no Tengo que hacer el reto, gente Con la UMP No quiero cambiar de arma Así, cambiar de reto Así de la nada Tengo que hacer este reto, gente Tengo que hacer el reto de la UMP Si no, no voy a estar contento Balas de Ok, vale Ya tenemos balas Ahora sí De hecho, ahí creo que había una P90 Así que bueno, gente Vamos a buscarlo al vato otra vez Creo que tenemos uno por allá En Eh 255 Mira, ahí está Vale, el vato se va Creo que está disparándose con otro men Eh Y creo que trae No sé qué es eso que estoy escuchando Uy Vale, gente Matamos a uno Vale, vamos a ir por el otro Que estaba por allá Por 210 Y vamos a ver si lo Se lo podemos matar también, ¿no? No tengo pared de De glue Y la verdad es que Es algo que siempre es muy útil Vale, está aquí Ok, gente Otro muerto Y tenemos otro por atrás Que nos está llegando Vamos a escapar rápido Aquí hay una mina No sé si ya está Puesta Creo que no Creo que cuando está puesta Creo que empieza a brillar O algo Y vale, gente Vamos a gilearnos rápidamente Eh Me vendría bien también Lootar las cosas que tenía El El vato de acá Pero Lo primero que voy a hacer Va a ser Eh Asegurar mi posición Y Y ver Qué rollo Ok, gente Tenemos uno por ahí Está en En Mira, ahí está Ya lo vi Uy, men Ya me vio No, men Ok No Uy, no, men Vale, gente Ese vato no es muy bueno Creo que necesito ir por El Loot de este O sea, ya no tengo balas Creo, ¿no? O sea, necesito ir por el Loot de este Para ver si tenía balas De De SMG Y creo que sí, eh No estoy seguro Pero Vale, sí tenía balas De SMG Tenía también Uy, agarré No sé qué agarré O sea, no sé qué estoy haciendo Gente Esta cosa la tengo en Loot Automático Así que Hace lo que quiere Pero bueno Está bien, está bien Así lo configuré Pero para estos retos La verdad es que No me sirve mucho Porque empieza a agarrar Todas las armas Y demás Pero bueno Esta cosa ya va a reducir Gente Quedan 18 jugadores vivos Eh Así que bueno No No vamos muy mal Lo único que me faltaría Sería Eh Bueno Más munición Ok Gracias Vale gente Nos dieron bastante munición De la que necesitábamos Vamos a agarrar también el healing Una pared glue más Nos vendría bien Pero oye No me voy a quejar Vamos bastante bien de momento Así que Está bien Está bien esta partida Como les digo Yo creo que Con un top 5 Ya me daría por servido La verdad O sea Un top 5 Haciendo los retos Para mí Está bastante bien Oye Obviamente Qué mejor que ganar una partida ¿No? Y obviamente lo voy a intentar Pero Ya con un top 5 Creo que Y unas 5 kills Con eso la verdad Es que sería Bastante bueno Vale gente Vamos a buscar Mira aquí tenemos Alguien más Ok Ok Ese está muerto gente Tenemos que ir rápido A rushearle Antes de que se Se cure Vale No sé dónde está el vato Creo que está aquí afuera Y perfecto gente Ese lo Lo tiramos Vamos a agarrar Vamos a agarrar Las balitas Rápido Necesito las balas Corre Lutea Gracias Vamos a dejar la mina Gente también Para ver si alguien cae Y oye No estaría nada mal Que alguien cayera en la mina Vale Esta la dejamos ahí Vamos a agarrar Otro kit de primeros auxilios Y bueno gente Vamos bastante bien Y creo que por ahí Viene un carrito O sea que Eso Eso no Eso no Porfa Esa es mi debilidad No me gustan Esos carritos Bueno gente Vamos bien Llevamos top 11 Llevamos 3 kills Hay un vato escondido ahí Ya te vibro Y me voy a esconder Creo que en el árbol Para no gastar mi pared glue Porque creo que no sería Nada bueno Gastar la única pared glue Que tenemos de momento Ok Así que bueno Lo que voy a hacer es Primero Asustarlo Necesito asustarlo Me voy a ir a Creo que a esconder a la piedra Una vez llegando a la piedra Vamos a ganarle mucha posición Ok gente Creo que se nos fue O sea Güey Es en serio O sea En que momento Güey O sea el vato Debe ser flash Porque neta No se donde se fue A ver A menos que este por acá No O sea el vato si se fue O sea no se No ahí esta Vale gente Vale 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 Lo tenemos por aquí Gente Vamos a darle Vamos a darle Güey Que pedo Ok Güey Te lo juro Que por unos momentos Sentí que era Sentí que se hacía invisible Güey O sea te lo juro Pensé que estaba haciendo Algún bug de De invisibilidad O algo Ok gente Teníamos otra pared glue Pero de momento No voy a poder hacerlo Ok gente No se de donde De donde venía Ok ya lo vi Vale se muerto Tenemos 5 kills Gente Vamos bastante bien Vamos a gilear Rápidamente Y vamos a ver Si tenía balas Este man Por ahí me dejó Una pared glue Oye Está saliendo Una muy buena partida Con la UMP Como pueden ver Es la UMP O sea no estoy haciendo No estoy haciendo trampa Estas las voy a tirar Pero bueno Tengo que desactivar El loot automático Cuando hago este tipo De retos Porque la verdad Es que si me Me molestan un poquito Vamos a agarrar Todas las granadas Uy no 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 Por favor No 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 la cagues No la cagues No la cagues No No Oh shit man Ok vamos a gilear No se que tan lejos Esta el vato La verdad Vale esta aquí Lo tenemos a un ladito Gente Uy man Uy ya te vi man Ya te vi Ya te vi Y muerto ese gente Creo que también Nos alcanzó a dar Un headshot El a nosotros Pero bueno Lo matamos Llevamos 6 kills Estamos en top 6 Así que la verdad Es que vamos Bastante bien Vamos a lootear A los enemigos Así que Bueno Necesito Balas Balas de SMG Pero de ya Necesito balas Pero ya Y te lo juro Que acabo de ver Creo que a un enemigo Ahí escondido en la piedra No se por qué Pero bueno Ok gente Vamos a lootear Al men que esta por aquí Balas de SMG Perfecto Ok Quedan 5 jugadores Vivos gente Quedan 5 Vamos a agarrar el healing Por ahí Ok gente Quedan 5 jugadores Nada más Llevamos 6 kills Y vamos Y vamos bastante bien O sea No me quejo para nada De esta partida Creo que he tenido Bastante suerte Además Y pues hemos dado Buenos hechos Mira Ahí viene otro Uy no Uy creo que el vato No sabe de donde De donde estamos Bueno ya me tendría Que haber visto En el minimapa Creo Supongo Vamos a aventarle Una granadita Gente Ok Vale Vale Vamos a cubrirnos Rápido Ok Gente Ya se cubrió El también Creo que nos va a querer Rushear Si ahí viene A ir viniendo Poco a poco Dale eso Por ahí Uy Tiene lanzapapas Gente No Tenía lanzapapas Mi Fuck Ok gente Igual salió Una partida Bastante buena Así que Bueno GG Gente No me quejo Osea Nos hicimos 6 kills Con la UMP Que la verdad Es que Es buena La verdad Es que me gustó Bastante el arma Pero Obviamente La MP40 Es bastante mejor Y bueno Nos mató Este men Osea Siempre lanzapapas Es lo que Más jode Osea Es un arma Muy Te jode mucho Las partidas La verdad Pero bueno Gente Si les gustó El video Ya saben Pueden dejar su super like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Y bueno Banda Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao